Agradecer al Ayuntamiento de Roquetas de Mar que haya querido contar con la Diputación Provincial para la celebración de este Foro Internacional del Turismo, que además no se me ocurre mejor ubicación para hacer este foro que sin duda en el municipio de referencia del turismo en la provincia de Almería como es Roquetas de Mar, que además no es solamente un referente a nivel provincial, sino que es la referencia en Andalucía, en España y además un referente internacional. Un municipio que rompe la extracionalidad, que es tan importante en la provincia de Almería, que solamente en el primer trimestre de 2024 ha traído a 250.000 turistas, lo cual es sin duda número de récord que hacen que, como digo, estemos muy orgullosos de Roquetas de Mar y de la proyección turística que tiene este municipio. Y dentro de eso nosotros, lógicamente, desde la Diputación Provincial, estamos haciendo un esfuerzo importante porque entendemos que el turismo es un sector clave para la proyección económica de nuestra provincia, para la creación y la generación de empleo, para el mantenimiento de la empresa y del sector laboral dentro de nuestra provincia. Y luego, por supuesto, la gastronomía, ¿no? La gastronomía es una gastronomía que además, sin duda, se basa en algo tan sencillo como el producto, el producto que no tenemos que traer de fuera porque es un producto que tenemos en Almería, que generamos en Almería, que exportamos a medio mundo y que damos de comer a muchísimos millones de europeos gracias a esa producción agroalimentaria. Por lo tanto, tenemos una oferta redonda en cuanto a calidad hotelera, en cuanto a calidad gastronómica y, por tanto, tenemos que estar muy orgullosos de esa proyección turística que, sin duda, capitanea y lidera el municipio de Roquetas de Mar. ¿Cómo está trabajando la provincia de Almería en el turismo? El turismo está trabajando fuerte y duro porque tenemos lo mejor de Andalucía, lo tenemos en Almería. Y tenemos que ofrecérselo a toda aquella gente que quiera venir a visitarnos y a toda aquella gente que quiera venir a disfrutar unos días con nosotros. Y lo tenemos claro. Ahí tenemos los ejemplos. Estamos en una situación bastante buena y bastante agradable, bastante agradable para que la gente venga a pasarse unos días. Almería tiene muchas cosas, Roquetas tiene muchas cosas y la provincia entera tiene muchas cosas que ofrecerle a toda aquella gente. Los otros días vinieron en el festivo AES que hubo, vinieron 10 o 12.000 personas del extranjero que no habían estado aquí nunca, en la provincia de Almería no habían estado nunca. Y vinieron a visitar Almería a través de un festival que se hizo y que a veces tuvimos algunas problemillas para montarlo.